Mil mensajes, hoy estamos con el número 703 y este número trae un mensaje que ojalá lo sepamos interpretar bien en cada una de nuestras vidas, ya sea individuales, familiares, de grupo, y que es la presencia de las señales de la buena fortuna. Y esto nos lleva más que una lectura metafísica, queremos hacer una lectura más cercana a la comunicación, más cercana a esa capacidad de inteligencia intuitiva que tenemos los seres humanos, que podemos llegar a saber con antelación qué de bueno nos va a pasar. Por supuesto también que de malo nos va a pasar, y eso lo llamas presentimiento, y eso se llama los presentimientos, pero, y que indican muchas cosas, pero vamos a trabajar el presentimiento hacia el lado positivo, hacia lo bueno que nos va a pasar. Y esto nos hace pensar en dos conceptos, dos o tres conceptos. El primero es la señal. ¿Qué es una señal? Una señal es una realidad que nos está indicando que realmente estamos frente a la presencia, al comienzo de la presencia de algo evidente, después que luego se va a ser muy real y muy evidente. Pero las señales son los primeros, los primeros mensajes que emite una realidad que luego se hará evidente, contundente, presente. Y cuando hablamos también de esto, de la señal, de la fortuna, entonces tenemos que hablar de qué fortuna. Y por supuesto existe toda una serie de eventos que han pasado, que han sucedido y que generan todo un estado de cosas. Ese estado de cosas probablemente uno lo puede encuadrar como hechos afortunados, realidades afortunadas que vienen por toda una serie de hechos o realidades que no tienen fortuna, que son desafortunadas. Entonces si le prestamos atención a la fortuna como algo positivo, como algo que realmente nos va a marcar, que entonces preguntamos qué serán las señales de la fortuna. Con qué elementos nosotros sabemos, nos dan los primeros indicios que vienen realidades muy buenas. Realidades en las cuales se van a cumplir nuestras necesidades o se van a satisfacer nuestros deseos más importantes. Y cuando hablo de nuestros, puede ser el propio, puede ser el que tenga una familia, una comunidad, inclusive todo un país. Y entonces, bueno, vamos a ver qué señales, porque algunas veces le hacemos esta pregunta a la gente cuando está en algo muy bueno, en algo que está realmente celebrando. Y nosotros le preguntamos, muchas veces por curiosidad, si sabía que eso le iba a pasar. Y probablemente cuando la gente comienza a pensar, sentía que había una energía positiva. Porque pasar desde lo completamente negativo a lo positivo, recibiría otro nombre. Y sería una sorpresa. Pero en estos, en estos eventos, en los cuales la gente tiene una necesidad, la gente quiere cumplir un deseo, la gente va trabajando poco a poco, va trabajando desde cualquier punto de vista psicológico, mental, emocional, conductual. Para que aparezca una determinada realidad que le satisfaga muchísimo. Entonces comenzamos realmente a encontrar que gran parte de las veces es una sensación de alegría interna. Aparece algo que nosotros vamos a llamar y es muy interesante. Y es probablemente lo que va a servir como una fuente de energía positiva para que lo positivo se siga dando. Entonces estamos hablando de optimismo. Esa capacidad que tiene el ser humano para tener una buena negociación con el presente. Probablemente mucha gente asocia optimismo con futuro, ver con buenos ojos al futuro. Pero eso es más esperanza. Para nosotros el tener unas buenas relaciones con el futuro la llamamos esperanza. Mientras que tener unas buenas relaciones con el tiempo presente es para nosotros el optimismo. Y que es más valioso, por supuesto, mientras mayor sea la adversidad y mayor optimismo presente comunique, tenga y comunique la gente muchísimo mejor. Porque ese es el optimismo que realmente puede hacer que haya mejores y mayores esperanzas. Entonces si nosotros asociamos por un lado el optimismo y por otra parte asociamos una palabra bien compleja como es la suerte. Como es que realmente se den toda una serie de circunstancias en un determinado orden, en un determinado lugar y con unos determinados protagonistas para que se produzca algo muy interesante y que es lo que llamamos suerte. Entonces podemos entender que cuando la gente se siente optimista, entonces viene una relación directa porque ese optimismo puede hacer que se abran, que realmente se descubran y que realmente se utilicen las partes buenas. Porque si yo llego a una realidad y estoy luchando por algo mejor y con mucha esperanza quizás, pero no tengo ese concepto y esa realidad que aprende, que toma el concepto de optimismo, probablemente me va a ser mucho más complicado. Entonces la primera señal que tiene muchísima gente de que algo bueno le va a pasar es que de pronto quizás el inconsciente, quizás la intuición, me están trabajando en áreas, están viendo cosas, están viendo señales que probablemente están diciéndoles que las cosas buenas van a pasar. Que ya está a punto de suceder algo bueno y que lo llamamos en positivo, bueno, una señal de fortuna, para no llamarlo premonición, que es un presentimiento y que generalmente las premoniciones pueden ser buenas o malas, pero la gente la cataloga ya como negativa. Cuando habla, cuando habla tengo una premonición, todo el mundo se asusta porque no es una premonición, uno no se refiere generalmente a las premoniciones positivas, sino a las negativas. Entonces para volver a esto de las señales de la buena fortuna aparece el optimismo, aparece una visión diferente y el optimismo es interesante porque abrillanta los días y probablemente, inclusive en dinámicas, si nos abrillanta los días, nosotros nos convertimos en emisores de luz y no en emisores de oscuridad. Y al transmitir luz probablemente somos mucho más positivos y la gente que está alrededor, inclusive con sus realidades, con sus situaciones, mejora y probablemente nosotros estamos a través de esta actitud, a través de esta sensación de optimismo, facilitando para que se tengan mejores resultados. Y probablemente entonces comienza algo que llamamos la energía, esa energía positiva, esa energía de acercamiento que resulta muy, pero muy importante en muchas cosas. Este es, yo quiero que usted busque cuáles son las señales que usted asocia con la buena fortuna, con las cosas buenas que les van a pasar o les van a pasar a ustedes como pareja, como familia, como grupo, como país, como institución, como cualquier cosa. Pero si usted tiene, y fíjense, porque mucha gente, aunque esté en muy malas condiciones, si la gente comienza a sentir una sensación que nosotros le damos el nombre de optimismo, probablemente la suerte se va a facilitar, al menos la energía. Porque inclusive, y aquí hacemos un ejercicio para terminar este mensaje, fíjense que si la gente no es optimista y la gente tiene suerte, imagínense un pesimista con suerte, un pesimista con suerte va a ver en lo bueno que le está pasando el antecedente de cosas muy malas que le van a pasar. Y ni siquiera va a poder disfrutar de lo que realmente debe disfrutar con el logro de esta fortuna, con la presencia de esta fortuna, que en lugar de darle risas, sonrisas, alegría, le va a dar preocupación. Por dónde me va a decir, por dónde me va a cobrar la vida esto bueno que me está pasando. No es cierto. Y cuando, por el contrario, hay alto optimismo, con baja suerte, entonces realmente la gente, por el optimismo, fíjense qué importante es el optimismo, va a interpretar esto como una prueba que superar. Y es la prueba que va a ser básica para que me llegue la situación buena. Y entonces, entre ser pesimista y ser optimista, ¿cuál escoge usted? Esa es una pregunta importante para este número, para que usted descubra dentro de sí o inclusive fuera en el ambiente, hay gente que descubre en el ambiente, amaneció diferente, vio un arco iris, asocia unas determinadas realidades externas a la propia persona, me sonrió una determinada persona, pasa algo que me está indicando que cosas buenas me van a pasar. Esto yo creo que es importante y es un campo sobre todo, y esto lo quiero recalcar para ese mensaje que hemos hablado muchas veces, pero que es realidad muy importante, la presencia del optimismo, de tener una buena relación con el tiempo presente. Porque si a eso le agregamos el aprendizaje, que es la buena relación con el tiempo pasado, y le agregamos la esperanza, que es la buena relación con el tiempo futuro, nosotros vamos a ser portadores de una energía positiva que la llamamos entusiasmo. Y probablemente la influencia que genera una persona entusiasta va a abrirle puertas, no se las va a cerrar. Entonces fíjense que importante es que usted en una reflexión de unos minutos se pregunte cuáles son las señales que a usted le anuncian que le vienen cosas buenas. Este es el número 703. Lo dejo con un cuadro de Diana Nacif. Diana Nacif es una excelente, una pintora venezolana que realmente admiramos mucho. Y usted puede ver su obra, puede preguntar por su obra en www.ventanadelarte.com. Y usted ahí puede ponerse en contacto y le van a responder y realmente va a disfrutar mucho. Ellos le van a decir dónde ver estas obras, dónde disfrutar de estas grandes obras de artistas plásticos venezolanos contemporáneos. Será hasta el próximo de los mil mensajes.